Hola chicos, mis amigos querían que jugaba este juego que me lo han recomendado y es sobre todo un Piggy que te puede matar. Y te voy a enseñar todos los skins aquí. Peppa, George, Mama Pig, Papa Pig, Shippy, Panda, La Profe, Memory, Kitty, Dino Piggy, Angel, Pony, este es nuevo. Berry, Doggy, Foxy, John Piggy, Wanny, Skelly, Clowny, Tidy, y este es nuevo también que lo tengo. También hay trampas. Mira, yo tengo este, Lumb Trap, y este no sé qué hacen. Bueno, yo me he metido en uno que personas ya están haciendo cosas. A ver, el Piggy es una persona o... Ah, y hay cuatro modos. Jugador, Bot, cuando es una persona, cuando es una persona, bueno, cuando es el ordenador. En Player. Player cuando... Player es cuando es un jugador y... Me ha pasado. Y... Y... Y Player es cuando... Y Player es cuando es una persona de verdad. Y Player, Plus, Bot. Y Player y Jugador. Y no, y Bot y Jugador. Y... 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 Infección. Y esto es el... Y vienen piezas, porque es una historia, es una historia. Y esta es la pieza ocho, la última. Después, personas, eh, quiere... Mira, ese es el Piggy. Si me toca, yo muero. ¿Ves? Esto es infección. Esto es infección. Cuando, en... Si te tocan, en tu... Tú te conviertes en tu... En tu Piggy. En... Entonces... Sí. Eso es. Y... Eh... Si te tocan, en tu... Tienes que abrirlo. Bien. Lo he visto. He ido súper rápido. Necesitamos escapar antes que... Antes que los Piggy nos toquen. Y el modo más difícil es infección. Porque... Porque hay más Piggy que tres. ¿Ves? Mira. Otro Piggy. ¿Ves? ¿Ves? He muerto. Bueno, no he muerto. Ahora soy un... Ah, era yo... Era yo el último. Entonces... Eh... Está bien. Ah. Hay trampas. Sí. Un... Que puedes usar. Que coge a las personas para como cinco segundos. Y... Eh... Hmm. A ver. Voy a empezar. Quiero poner... Un... 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 Un mapa. Que... Que no hemos visto. Bueno. Que vosotros no habéis visto aún. Como el metro. La casa. El forest. Igual. Es que... Hay... Hay ocho piezas. Pues... Parece que vamos a ir. A la casa. La primera. Después vamos a la estación. Creo. Es que... Necesitan... Necesitáis... Votar. Las personas aquí votan. Para... ¿Para qué? Bueno, yo... Es que no me apetece ser voto. No... Ah... Yo quiero player. Entonces que... Os puedo enseñar... No... El bot. Entonces que os puedo enseñar... Em... Como... Hacedlo. A ver. Entonces... Ahora... No hay nadie... Que es el... Que es el... Que es el... Que es el piki. Solo el bot. Y... Hay como estas pelifiquitas. Cuando... Cuando... Em... Sales... Cuando... Empiezas. A ver. Esto es la casa. Yo... No lo acuerdo mucho. Porque... No es tanto. Bueno. Es la llave que necesito. Oh... Vale. 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 Este es el bot. Con el... Aquí... Aquí dice... Piggy has broken up. Cosas rojas... La palanca... Esos... Piggy el bot. Esos. Esos. Piggy el bot. Mirame. Mirame. Y... Ah no... no ha funcionado en el pino puede agacharse de sólo yo y los otros jugadores por los tubos yo sé hay una cara necesitamos esto esto para ir arriba para la palanca la palanca, la palanca ¿quién tiene? ok muy bien rápido, rápido ah, pues el va por abajo ahora necesito Necesitamos esto para quitar estos láser, para coger la llave naranja y el martillo. Es que necesito coger la cosa que me olvidaba, como si yo... Ah, es verdad, el ha muerto porque si... porque si te caiste en un sitio... ¿Qué es lo cojito? ¡Para arriba, tío! ¡Para arriba! ¡Para arriba, tío! ¡Para ahí! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Tío, para arriba! ¿Quién estamos? ¿Están los láser? ¡Hola! ¿Lo he hecho? ¡Sí! Sí, he cogido el martillo. ¡Uh, qué pesado! ¿Ves? Él ha muerto porque no sabía que estaba ahí. A ver, le voy por aquí. Ahora no necesito más tío. Aquí dentro hay una pistolita que puede matar a Piggy para 20 segundos. No, sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cómo no me ha dado un...? Bueno, sí es un post, entonces... No me sorprende. No me sorprende... ... O sólo queda el código. Que viene Piggy... ... Oh, ha matado a esa persona. Ah, no. Cotitón. No. Iluso ha caído. Ah, no, estamos... ...coger esto... Ah, no, eso no le gustó. Se la lleva el naranja, se va a coger una llave amarilla. No. Se la lleva el naranja, se va a coger una llave amarilla. Estoy a punto de ganar. Tiene el piggy, creo. ¡Sí, mira! ¡Sí! Casi ha muerto ese. Y si eres piggy, si matas a todos coges 30 piggy puntos y si escapas coges 20, creo. A ver, decir si queráis que compré este. A ver, ya. 30 segundos hasta otra partida. Vamos a intentar ir a la estación. Eso es el segundo. ¿Estás intentando hacer? A ver, a ver, a ver. Ah. 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 Ah, ya, la estación, quiero. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Número 3. Una persona lo quiere Jugador, ¿qué quiero ser yo? Que sea yo 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 Yo, 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 yo Quiero que sea este Esta persona, que soy yo No, casi Estulia, lolaba Lono, lolio, no, bueno, yo no sé Estulia, lolaba Lle, estamos entrando aquí Diferente Además, tío Queda rápido Está aquí la puerta A ver, y cuando Y cuando ya son las Y cuando Queda 9 minutos y 30 segundos Ya sale el pizzo Oh, está aquí Ah, no Casi muerto Eh, ¿qué? Ah, sí, ya No, estaba hablando antes Este huevo Este cristal Para Ah, Farbesh Como se llama Ah, es que Bueno, esa persona Ahí Esa persona lo amó Eh, por aquí Sí, 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 sí Tincel Esto verde Eso es una trampa Que no me quiero meter Aquí hay un huevo Para No, un hueso Para 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 El perro Para que mate Al pibbi Para Está por aquí Pim Ah, ah ¿De dónde está el último huevo? Está aquí Muévete Está a punto Casi Casi Me he caído Está a punto Te ha ganado Ya he escapado Era un poco Fácil Mira, ahora Todos van a escapar He hecho casi todo Yo He hecho Martí He hecho Todo Yo he hecho Todo Todo He hecho Todo Bueno Gracias por viendo Pero Ya ha acabado Entonces Suscríbete Adiós Dos No 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 No